La temporada número 18 El padrino de lujo fue Luis Felipe Tobar quien ha actuado en varias obras de este formato y expresó su inconformidad por esta situación injustificada y que solo afecta al público que disfruta del arte teatral. Por su parte Paco Lalas nos dijo, por lo, mientras el público puede seguir disfrutando de las espectaculares obras que se presentan en la sede de Nápoles en Diosenite 40. De jueves a domingo, donde destacan puestas como Memorias de Madrid, La Culpa, Camaleón, Pacto, El Reencuentro, Mírame, Cambiando el Destino, Último Día de Clases, y Servicio Gutiérrez, y con actores como Edgar Vivar, Ana Silvia Garza, Francisco de la O y Laura Luz, entre otros. Gracias por ver el video.